Hola chicos, el es... Hola chicas, soy Santi y el es? Hola chicos, mi nombre es Santi y el es Lucas Hola Y hoy vamos a jugar a la segunda parte de MyCraft MyCraft Windows 10 edición Para jugar Y chicos para que sepan Este es el MyCraft 1.1.2 ¿Cuál es nuestro mundo? El on Le daré un consejo Que no se paren Sobre la occidiana Ni corran hacia la occidiana ¿Por qué? Porque abajo puede haber... Pero préstame, préstame que es un truco Y ahora mi hermano me va a mostrar Un super truco Ese y ese está despejado Oh my god En esta apuesta te hilaba Si me quemo Denle like Si no, vamos a ver Sii Ok, ya les apuesto que hay lava Así que denle like si es que muero Así que se complica más el video Oh tío Ok, ya no está Ahí no era Era ahí Ok, pero... Vas a asegurar una muerte segura Ah Nuevo mob de MyCraft Tascones Revisa si hay lava No creo que no es la muerte segura ¿Son 12 o son 13? Creo que eran 12 ¿Puedo construir el portal? ¿Puedo construir el portal? ¿Pleeees? Así ¿Qué haces? ¿Por qué no subiste esto? ¿Hay arañas? ¿Hay arañas? ¿Puedo construir un portal de hierro? ¿Puedo construir un portal de hierro? ¡Ahora! ¿De dónde salen dos? ¡Uf! 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 Feternal Vamos a conseguir Feternal Que suerte La fortuna ha venido por nosotros ¿Entiendes? Pues crearlo yo Quiero crearlo yo Déjame crearlo Mientras tanto veamos El Nether y luego entramos re rápido No Hay que esperar Bueno, espero que no sea un trasteo Les quiero mostrar un trasteo pequeño Bueno chicos, verán Ya tenemos el portal construido Y el oro ya fundido Para craftearnos una Armadura de hier De oro Aquí tenemos la coraza de oro Pero la quiero colocar yo La quiero colocar yo No, yo lo haré Me voy a colocar la coraza de oro No tiene mucha protección, vale En el Nether Encontraremos un laberito Con muchos diamantes, espadas y porquerías Encontraremos Porquerías Vamos a encontrar muchas porquerías En el Nether ¿Por qué? Porque ahí todo te va a matar Todo te quema hasta matarte Así es la ley del Minecraft Y miren Veo Te va a tirar Que tonto Soy el completo Luuuuz Perdonadme chicos No olvide aumentar el argumento Uuuuuh Y eso Y eso Y ese material muy raro Chicos ¿Qué será eso? Ah ¿Lo tengo? No, no lo tengo Ah, no lo agarraste No te tires hermano No te tires Fíjate alrededor que hay Vemos Hay lava Hay leís No, no, no Arriba Arriba ¿Qué hay arriba? Vi algo caminar arriba hermano Un cerdo No te miento Lo he visto Repiro ser caminio Que si sin material Cuarzo del inframundo ¡Quemar! Uuuuuh Es pelu Vaya La infiedra aquí es muy débil Incluso con el pico de hierro Oye Podría soltar lava Para Para Sigue picando Lucas Porque necesitamos infiapiedra Pico, pico, pico La infrapiedra ¡Hasta tanapa la mena dos piedras! La música se les da Miedo Les da Les va a caer un poco ¿Qué te asustó? El bebé bebito Está asustadito No Es que Ten cuidado Escuché que en el nether Todo te queda hasta matar Hoy me das el nether No te preocupes Tenemos Una espada de hierro Y aquí picamos Hermano Un serbo zumbi Lo vi Con mis propios ojos Es un serbo zumbi Vamos a tener que pico Por arriba No piques mucho Hermano Puede caer algo Y te puede empezar a matar Con un pico Dejo Que el esqueleto Que el esqueleto Wither Lo que hace El esqueleto Wither Si lo golpeas Con un pico de De diamante En la cabeza Te va a dar una cabeza De Wither Para craftear un Wither Algunas veces te da O carbón O hueso Pero en este caso Nos ha dado hueso Así que vamos a ir intentando Si fue esa Pero no la agarré Un billón de veces A ver que Pasa Madre mía Madre mía No quiso hacer eso No quiso Tendrás que caer en la arena Tendrás que caer en la arena Esa de almas Es lo mismo que sufrir un bloque Con un bloque Es lo mismo que sufrir daño Con un bloque de hierro ¿Verdad? Ah chicos Les diré un meme de Minecraft Que estaba tan tan bueno Que mi hermano se muriera De la risa Literalmente Pero estoy vivo Es una teoría Es una teoría No tienen por qué Eso se asegure Ten cuidado hermano No sabemos que cosa ¡Haná! Chicos Esta es nuestra segunda oportunidad Para tener una cabeza de Wither ¡No! ¡Toma! Nada interesante Nada 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 No, tiene La hablaba así Que lo quemó Bien hecho Nube Estás esverrando la situación Podemos escapar por esta reja A ver, no me mostro que no pueda Tengo una herida ¡Oh! Un guido Mátalo, mátalo Un cofre Cuidado Tengo miedo No tiene nada ¡Un cofre! ¡Diamante! ¡Jonsa! ¡Coge el diamante! ¡Coge el diamante! ¡Tira el diamante! ¡Luca, tira el cuero! ¡Luca! ¡Espera! ¡Pero me dice! ¡El cuero déjalo! ¡El cuero! ¡La graba también! ¡La bola de ley también! ¡De slime! ¡No, no! ¡Me sirve, me sirve para ser posible! ¡Ven ya! ¿Por otro mechero? ¿Para qué otro mechero? ¿Por qué no mechero? Bueno, pero empieza a... Voy a bloquear con fuego ¡Oye! ¡Oye! ¡No! Estamos desperdiciando ¡No corran! ¡Déjense morir! ¿Pero por qué? Bueno, ¿qué quieres que haga? De todas maneras van a morir ¿Verdad? ¿Verdad, gente bonita? Si tengo verdad, ¡suscríbanse! Oye, viejo, ¿vas a acabar hasta nuestra muerte? No Dale, es que come patata Come pata Oh, este por es el estadio que nunca estuve Correte un poco, así la gente me mira a mí ¡El más guapo! ¡Tengo un bello! ¡Yo también, hermano! ¡Yo también! O si perdemos O si morimos O si ganamos Y bueno, ponganle un me gusta Suscríbanse Y pásenla bien ¡Chao! ¡Adiós, gente bonita! ¡Que viven!